La Expo Diversidad Aragua 2014 también fue la oportunidad para los realizadores audiovisuales de mostrar sus trabajos que tocaban temas de importancia para la comunidad GLBTI, como lo fueron Zamora Televisión que presentó su material sobre la ley del poder popular. Asimismo, también la Universidad Bolivariana de Venezuela hizo la presentación de su cortometraje de estudiantes de comunicación social. Luis Avache explicó la disposición de los productos comunicacionales realizados por Zamora Televisión en su canal de YouTube. E igualmente fue develada la imagen que tendrá el Festival de Diversidad que se realiza en Venezuela para el año 2014. Bueno, esta es nuestra imagen 2014, 1 a 5 de octubre, Festival Venezolano de Cine de la Diversidad, FestiCú. Festival Venezolano de Cine de la Diversidad, FestiCú, nace en 2011 como una iniciativa de la Asociación Civil Cine 100% Venezolano para lograr mostrarle al país que sí había producción venezolana sexodiversa, tanto en formato cortometraje, mediometraje y largometraje. Y luego en el año 2012 decidimos internacionalizarlo por la preocupación que he expuesto aquí el día de hoy, que es hacer un festival de carácter serio, con exhibición de copias autorizadas, con un jurado preliminar, con un jurado oficial. Creo que los directores como artistas pues merecen respeto por sus obras, por todo el talento y el tiempo que implica hacer una película. Ok, para Expo por la Diversidad Sexual Aragua, trajimos una muestra de cortos. El día 27 de junio está el corto Vecinas de España, la Playmobil de España y Huellas también de España. Son dos cortometrajes de ficción, comedia y uno del género animación. El día 28 de junio se estará presentando el cortometraje El, Ella, que es de Argentina, que casi se ha convertido en un institucional porque es mostrado incluso en los colegios, en los liceos de Buenos Aires. Y para el día 28 también estará el cortometraje Mosa, que muy pocos conocen, pero fue realizado por una venezolana llamada Ana Moreno. Ella reside en el Reino Unido y rodó este cortometraje sobre la violación correctiva en Sudáfrica. La Universidad Bolivariana de Venezuela también mostró parte de su trabajo audiovisual por parte de los estudiantes de Comunicación Social. La Universidad Bolivariana de Venezuela de Venezuela,ejores de Response, Rosario, Argentina y parks de Luis Bonilla med Alaarna de Venezuela, auanto de los estudiantes de Comunicación de Franconptura, Gracias.